Hola, bienvenidos otra vez al curso de Historia y Geografía de la Biblia. Ya estamos en la clase número 5 de este curso. A esta altura deben haber tomado ya el examen pasado sobre los imperios del mundo que nos ayudan a entender más el contexto histórico de la Biblia. Bueno, en esta clase número 5 vamos a hablar de animales, de plantas, de flores, de insectos, pesos, monedas, medidas. Es un poco como subirlos todos al auto mío, a un bus, todos juntos, y pasear por Israel, por Jordania, por Egipto, para ver cómo es, cómo son los animales del tiempo de Cristo, por ejemplo, cómo eran las monedas, los pesos diferentes que usaban en esos tiempos bíblicos. Así que espero que disfruten pasear conmigo hoy. Creo que les va a gustar mucho. Vamos a comenzar a arrancar el bus, todos suben, agarren la bebida fresca, porque vamos por el desierto, entonces vamos a disfrutarlo. Primero vamos a mirar algunos animales de la Biblia, empezando con el camello. Este camello está en Gedi, que está al sur, cerca del mar muerto, ¿sí? Bien conocido ese animal, otros no tan conocidos. Aquí tenemos un tren o caravana de camellos cerca de Arad, también al sur de Israel, al oeste del mar muerto. Y aquí tenemos de cerca a nuestro amigo. Y después la Biblia menciona varias veces vacas. Entonces, si vamos más al norte, en el trasfondo de en el Valle Jezreel, en Galilea, y sobre este monte Gilboa, tenemos muchas vacas aquí para mirar. En la Biblia, Amos menciona gordas vacas de Bazán, ¿sí? Y nos preguntamos exactamente qué es. Bueno, él hablaba a las mujeres de Israel, las mujeres de Samaria, y en ese tiempo no fue tanto un insulto de cuánto pesaban ellas. Era más bien describirlas como prósperas, que tenían tanto dinero, tantos bienes que podían comer y vivir bien. En sí, eso no estaba mal, pero Amos estaba enojado porque ellas se aprovechaban de los pobres y beneficiaban de la pobreza de los pobres. Entonces, está enojado con ellos por ese motivo, pero llamar a alguien gordo en ese tiempo era más bien un elogio, un cumplido, ¿no?, de por qué son prósperos. Después, Gacelas, cerca de Jericim, que está en Samaria, en el medio. Otros ahí. Y un oryx, algunos nombres o animales que no conozco muy bien. Interesante los cuernos aquí. Otra foto ahí. Y adax, diferente, con cuernos, con formas diferentes que el oryx. Después tenemos un ciervo, y nos hace pensar en los salmos como un ciervo con sed busca río, o Dios mío, te busco a ti, un ciervo. Y caballos se menciona. No había tantos caballos en las tierras bíblicas. Fueron traídos más después, pero había algunos, y estos se encuentran en el monte Carmelo. Obviamente son más recientes estas fotos. Y algunos cerca del mar de Galilea. Después tenemos un agro. Parece, parece a un burro, ¿no?, pero un agro. Y ahora sí un burro en Betfajé. Ahora, esto nos llama la atención porque es en Betfajé donde Cristo paró para subirse a un burro, ¿sí?, para entrar a Jerusalén la última vez que entró. Y aquí tenemos un burro esperando a alguien en Betfajé, cerca del monte de Olivos y Jerusalén. Después un burro y ovejas cerca de Siquén, otra vez en Samaria. Y ovejas con su pastor cerca del mar de Galilea. Ahí vemos en el trasfondo aquí el mar. Esto está cerca, si no me equivoco, de los cuernos de Atín, que están a las alturas de Galilea. Más ovejas, pero ahora cambió dramáticamente el trasfondo. Estamos ya en el desierto de Judá. Y uno mira esto y piensa, ¿dónde en todo este lugar van a conseguir comida? ¿Sí? ¿Dónde está el pasto? Pero los pastores saben exactamente dónde encontrarlo todo y agua también, las ovejas le siguen con mucha fe. También tenemos ovejas en Tecoa, que nos hace pensar en Amos, que era pastor en Tecoa. Tecoa está un poco al sur de Belén, muy cerca de Belén. Y después pasamos de ovejas a cabras, siempre juntados ahí, al desierto de Judá también. Y cabras montes en En-Gedi. En-Gedi está sobre la orilla del Mar Muerto. Es más conocido como el lugar donde David se refugió con sus soldados y fue encontrado casi ahí por Saúl cuando lo perseguía. Y es interesante ir a En-Gedi hoy en día y mirar estas cabras montes porque son impresionantes cómo corren, cómo suben, cómo bajan. Tengo varias fotos aquí porque es increíble mirar cómo no se caen. Corren con mucha certeza y jamás se caen. Y fíjense aquí, algo muy típico, está sobre un precipicio muy pequeño y como esta anterior, uno dice, pero ¿cómo se sube? ¿No? Una lección importante aquí es que cuando David está hablando de sus problemas y está orando a Dios, él pide que Dios le dé patas como esta cabra, ¿sí? Para poder superar las dificultades. Como esta cabra tiene patas que están diseñadas para correr y subir y bajar sin caerse en los montes, David pide la fuerza y la habilidad para enfrentar y superar los problemas en que está. Lo cual me llama la atención porque en vez de pedir que Dios le quite los problemas, pues pide que Dios le capacite para enfrentar los problemas, ¿no? Buena oración y buena lección para nosotros también. Vemos otra vez cuán seguros son ellos. Es impresionante. No sé cómo lo hacen. Después también en Gedi, lo que se llama Hyrax, por un lado, no sé si tiene traducción directa, Tejón de Roca, a veces se llama. En Gedi están por todas partes y en otras partes de Israel también, como Corazín. Puerco espín encrestado en Aybar, otra sección de Israel. Ratón espinoso de oro. Lagartija. Aquí casi no se ve. Otra lagartija en Ternesos, otra zona. Y a Gama en Sinai en el desierto. Casi se parece a Yoda, en mi opinión, ¿no? Después tenemos un camaleón, varias fotos cerca de Israel, de Jerusalén. Y otro camaleón, bien de cerca. Otra más en Gesser, que está al suroeste de Jerusalén. Y un gecko en Jerusalén. Cangrejos. Escorpión dorado o negro, también en Judá. Interesante la variedad, ¿no? De animales, insectos, todo. Ahora, con las abejas y las aves, tenemos una variedad también. Siganuela, cerca de Jordrio Jordán, aquí vemos. Una garceta en Beth Shemesh, la Casa del Sol, se llama en hebreo. En Judá también, al suroeste de Jerusalén. Otra garceta, cerca del río Jordán. Avestruz, y bien de cerca, el Avestruz. El pavo real, de Jerusalén. Y un búho. Estornino en Masada, que está al lado del Mar Muerto. Ustedes conocen esa historia o conocerán más de eso con Enrique Martorell y su video. Un chúcar en Monte Quilboa, cerca de donde vimos las vacas antes en Galilea. Una garza, gaviota, águila, y milano negro. Bellos, ¿no? Un buitre leonado de Gamla. Gamla también está al norte de Galilea, al este del mar. Un buitre ya más de cerca, bastante feo. Sigueña blanca, cerca de Tel-El-Hesí. Otro cerca del Monte Gilboa. Una colmena en el Valle de Elá, el mismo valle donde David enfrentó a Goliat, al sur de Jerusalén. Y después, un panal, como dicen en los Salmos, que fluye como miel del panal. Una mariposa en Jericó, cerca de Jerusalén también. Y saltamonte en Qumran. Saltamontes que eran tan conocidos en la Biblia, por ser parte de plagas, tal vez, de vez en cuando, enemigos de los franjeros. Y seguimos de ahí a plantas y flores, y hay muchísimos. Obviamente no podemos mirarlas todas, pero aquí vemos, por ejemplo, en el Monte de Bienaventuranzas, el lugar probable para Cristo y el sermón del monte. Cuando él hablaba de las flores aquí, que Dios cuidaba, tal vez estaban mirando flores como estas, y el mar en el transpondo. El desierto, inclusive, tiene flores en el tiempo correcto del año, después de lluvias. Granadas. Lleva Shemem. No sé exactamente lo que es en español eso. Eso es el nombre en hebreo. Cuevas de Palomas. Y ven aquí, que en el trasfondo de esta foto, dice BibleWalks.com. Si quieren ver más fotos de flores, es buen sitio. Zagag. Migdal Malha. Beikan. Sharata. Todos nombres hebreos, entonces, tal vez algunos de ustedes que saben más de flores, pueden identificarlos. Dan. Omrit. Y mucho más. Estos son partes de animales, plantas, aves, flores. Eran parte del trasfondo visual que había en el tiempo de Cristo, y, por supuesto, el resto de la Biblia. Espero que les haya gustado ese pequeño paseo. Y hay mucho más, obviamente, que si quieren investigar en internet, hay mucho más para aprender. Después, algo que es parte del trasfondo de la vida diaria de Israel son pesas, monedas y medidas de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es importante saber más o menos algo de los pesos y medidas y monedas para entender las historias mejor. Entonces, vemos, por ejemplo, un ciclo, que es la unidad básica, que se menciona más. Una libra de plata o talento, en el Antiguo Testamento, un poco diferente que el Nuevo, tal vez. Entonces, algunas medidas lineales, como el codo, cuando se habla del arca de Noé, habla de codos, ¿sí? Y hay variedad de medidas de codos también. Ven aquí que hay dos, que uno un poco más largo que el otro, ¿ok? Después, capacidades, como gomer, en inglés es omer, en hebreo también omer, es la medida que buscaban para recoger de maná cada día para cada persona, un gomer de maná, ¿sí? O una sea, aparece en la historia de Samaria, por ejemplo, en el sitio de Samaria, donde hay escasez de comida y después un cambio dramático, una historia muy interesante también, o un omer, ¿sí? O sea, todo esto, si investigamos un poco, en vez de solamente leerlo y seguir, si investigamos ya entenderemos más acerca de la historia y el significado. Después, capacidades en líquidos, escuchamos de un vato o un in, no se escucha tanto de esto, ¿no? Pero nos ayuda a entender estas medidas. Eso es del Antiguo Testamento. Después tenemos, del Nuevo Testamento, ven algunos nombres parecidos, pero tal vez un poco diferente en cuanto al peso o la medida de cada uno, ¿sí? Un denario, escuchamos varias veces. Un dracma, escuchamos también en los evangelios. Un talento, por supuesto, como de Mateo 25 o Mateo 18. Después, las medidas lineales. Como mencionamos, un codo otra vez. Una milla, ¿sí? Un poco diferente que la milla hoy en día en lugares como Estados Unidos, pero parecido. Es una milla romana en este caso. También la medida de cuánto podían caminar en un día de reposo, ¿sí? Eso se menciona. Es bueno saber. Más o menos, un poco más de mil metros, ¿sí? Capacidades que escuchamos, barriles, cántaros, etc. Por ejemplo, cántaro era ya la medida del vino que Cristo cambió, convirtió de agua en vino, que en Juan capítulo 2. Y después, tiempos, también medidas de tiempos, importante. Vigilias, ¿no? Cuatro partes en que se dividía la noche. Su duración variaba con las estaciones del año, ¿sí? Entonces, escuchamos de eso cuando Cristo sale a estar con los discípulos en el lago de Galilea. Dice que Él salió en la cuarta vigilia de la noche, ¿sí? Y la hora, por supuesto, una división como reconocemos. En cuanto a eso, en cuanto a tiempo y días y horas, tenemos un poco más de información. Es importante recordar que ellos no tenían los mismos meses que nosotros, ¿no? De enero, febrero, etc. Tenían su propio calendario entre los judíos. Y aquí tenemos primero el número del mes, o sea que Nissan, no el auto, fue el primer mes del año. Y corresponde más o menos a nuestros meses de marzo y abril. O sea que iba del 15 de marzo, más o menos, al 15 de abril para nosotros, la comparación. Y así, segundo mes, Iyar, 15 de abril al 15 de mayo. Y así con todo el resto de los meses. De vez en cuando, van a ver estos nombres de los meses. Por ejemplo, en el libro de Esther, encuentran un nombre. O en otros meses, en los libros de la ley, se menciona el séptimo mes, o el primer mes, o el tercer mes. Y así pueden referirse a este calendario y entender más o menos cuándo sería para nosotros, hablando de su calendario. Después, el día mismo, tenía dos sistemas para entender las descripciones de la Biblia. Los judíos tenían su propio calendario y su día iba de seis a seis. Sí, básicamente seis a seis de día, seis a seis de noche. Obviamente, por ejemplo, con el sábado, se guiaba por el puesto del sol. Entonces, cuando el sol se ponía, pues terminaba el día y así empezaba el próximo día de noche, ¿sí? Noche y después día. Y así es en Génesis. Dice, hubo noche, hubo día, el primer día. Entonces, los judíos tenían esa forma. Miren también que habla de vigilias, otra vez aquí. Hay varias referencias en la Biblia acerca de la hora tercera, como en Marcos 15, en la crucifixión de Cristo. Hora sexta, otra vez en la crucifixión. Hora novena, cuando falleció Cristo. Varias veces se menciona horas o vigilias. Ahora, para los romanos, era otro sistema, más como el sistema que usamos nosotros, donde medianoche es el comienzo del día que sigue. Esto explica algunas discrepancias entre Juan y los tres sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas. Porque Juan usaba más el sistema romano de llamar las horas, y los sinópticos usaban más el sistema judío, ¿sí? Entonces, no hay contradicciones, como algunos han dicho, es diferencia de cuál sistema de tiempo uno utilizaba, ¿no? Entonces, uno puede mirar estos pasajes para tener varios ejemplos de horas y vigilias, etc. Así que yo lo veo bastante útil. Bueno, como mencioné, hay muchos lugares en Internet donde uno puede buscar más información acerca de todo esto. Animales, plantas, flores, medidas, etc. Esto es solamente un pantallazo, ¿no? Es muy rápido para introducir esta área importante. Para mí es interesante. A mí me gustan las fotos y colores y estos detalles. Espero que para ustedes también sea una ayuda. He mencionado brevemente, tal vez, un par de lugares, un par de sitios, mejor dicho. Uno es lugaresbíblicos.com, que tiene muchas fotos gratis sacadas en Israel de muchos sitios. Y todas esas fotos vienen de esta biblioteca que mencioné, que tiene como 18,000 fotos. Y debajo de las fotos, en formato de PowerPoint, tienen texto que describe lo que está en la foto. Y este hombre que ha sacado todas estas fotos en varios años, él escribió como más de 5,000 páginas de texto en total para acompañar las fotos. Así que para mí es uno de los mejores recursos que uno puede comprar para el estudio bíblico. Realmente da color, da más vida, da más realidad a la historia bíblica. Bueno, han venido tomando exámenes sobre la clase misma. Esta vez no habrá un examen sobre animales y plantas porque sería medio difícil, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta clase, a empezar a esparcir los exámenes de los otros videos que necesitan mirar. Los videos de mí, de Carlos Camacho y de Enrique Martorell, ¿ok? Entonces, antes del próximo video que miran conmigo, necesitan haber visto estos cuatro videos aquí, la introducción a los videos de Israel, el video de Petra en Jordania, el video de Engedi y el video de la ciudad de David, ¿sí? Cuatro de los 26 videos que hay. Y pueden ya mirarlos, tratar de anotar los puntos más importantes y tomar el examen número uno sobre estos cuatro videos, ¿sí? Y después de tomar este examen y pasarlo, ya siguen con la próxima clase, creo que será clase seis, el próximo video mío. Ahora, recuerden que si no han visto estos videos hasta ahora, se encuentran en el sitio de Evite en YouTube. Este vínculo les lleva a la página de Israel, ¿sí? De los videos de Israel. Y tienen que ir mirando por nombre para ver dónde están los videos estos que necesitan mirar. ¿Ok? Así que espero que esta clase haya sido un poco de un receso, tal vez, de otros un poco más complicados. Espero que les haya gustado y que también les gusten los videos que van a mirar de Carlos y de mí. Que el Señor los bendiga. Nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.